con su permiso. Quiero reiterar algo y lo manifesté esta tarde. Yo respeto mucho la tradición y la cultura, la cultura que construye, la cultura que forja y que edifica. Respeto el traje y respeto el folclor, pero no se nos olvide que detrás de ese traje y ese folclor se esconde el maltrato animal. Yo voy a seguir defendiendo y gritando por los que no tienen voz. Por supuesto, en congruencia con lo que yo defiendo, con mis valores, con mi ética y mi calidad moral. Voy a pedir también de manera respetuosa al Procurador de la Protección al Medio Ambiente de PPA para que se ponga a trabajar y realice sus supervisiones y fiscalizaciones a estos actos que están muy claramente definidos a través de los videos que se pueden encontrar en las redes sociales en donde se ejerce una clara barbarie y crueldad y maltrato animal. Esto no es una licencia para que sigan maltratando a los animales. Esto solamente los va a declarar folclóricos y culturales. Pero vamos a seguir gritando y vamos a seguir supervisando para que estos actos de crueldad que están perfectamente especificados en la Ley de Protección y Bienestar Animal sean respetados. Por supuesto, no tendrán mi voto. Es cuanto.